Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les voy a hablar sobre el reactor de añejamiento acelerado. Funciona para añejar ron, brandy, whisky, bourbon, cualquier aguardiente que lleve añejamiento. Primero, quería aclarar que he sido yo el primero que subió un video sobre añejamiento acelerado con un sistema de reflujo. Este mérito es mío y no sería justo que venga otro a decir lo contrario. El primer video sobre este tema lo subí en inglés el 6 de febrero del 2021. Y luego le pedí públicamente a George que probara la técnica. Él de forma muy amable publicó un video probándolo. Como ustedes pueden ver. Ahora, a quien todos debemos agradecer el sustento teórico de esta técnica es a Brian Davis. Él publicó su patente sobre añejamiento acelerado en Google hace ya más de 10 años. El sistema que él diseña es complejo y está más enfocado a la parte industrial. Yo me di la tarea de simplificarlo y adaptarlo a nivel casero. Ese es mi mérito. Trabajar a nivel casero. Bueno, el añejamiento acelerado tiene sus detractores y yo los clasifico en dos bandos. En el primer bando están todos aquellos que no han estudiado o no comprenden el proceso de añejamiento que se da dentro de un barril. Mucho menos entienden cómo funciona un reactor para añejamiento acelerado. A esos espero convencerlos hoy. En el segundo bando están todos aquellos que de alguna u otra manera reciben un beneficio económico del añejamiento tradicional. Pues a esos no los voy a poder convencer nunca. Lo que sí les puedo pedir es que si van a refutar esta técnica, que muestren la evidencia científica en la cual se respaldan para refutarla. Bueno, aquí estoy esperando las refutaciones sustentadas con datos científicos. Imagínense usted el dueño de una bodega de whisky que tiene miles de barriles donde el whisky tarda miles de días en añejarse y que venga un licorero artesano a hacer ese proceso en un día. Creo que es preocupante para ellos y por supuesto que tienen todo un séquito de catadores y de promotores que por supuesto hablan mal del añejamiento acelerado. Es de esperarse. Eso se llama lobby. Bueno, ya no quiero pelear más. Vamos a explicar qué es lo que pasa dentro de un barril. Lo he resumido en tres etapas. Primera etapa. La extracción de sustancias. Bueno, aquí el poder disolvente del agua y el etanol extraen del roble tostado varios compuestos. Veamos una simple y muy resumida lista. Azúcares como la silosa, aribanosa, glucosa, magnosa, galactosa, ranosa. Bueno, todas estas azúcares por supuesto que dan dulzor, también dan cierto amargor, pero le dan cuerpo al aguardiente, esa sedosidad, las lágrimas que se quedan en la copa cuando lo catamos. Acidos carboxílicos, importantísimos porque son propulsores de otras sustancias. Gálico, elágico, ferúlico, cirílico, vainílico, cinámico, fumárico, bueno, todos esos. Los taninos nos aportan astringencia y color, básicamente el color viene de los taninos. Las lactonas son las responsables de esos aromas a coco, que son muy comunes en los destilados, anijados. Y los furanos, que son varias sustancias también, que dan sabor a caramelo. Y las ligninas, que son muy importantes porque son precursores de otros aromas también. Y ya los vamos a ver más adelante. Aquí no hay química, simplemente es un proceso físico de extracción. Es el mismo cuando tomamos un botecito de vidrio, le ponemos las astillas en el aguardiente y lo guardamos tres meses. Es un proceso de extracción. Va a tener parte del añejado, pero no es un añejado completo, porque no hay proceso químico. O el proceso químico va a ser igual de lento que si lo hiciéramos en un barril. Ya vamos a ver. La segunda etapa es la esterificación. Los ácidos carboxílicos reaccionan con los alcoholes para formar estrés aromáticos. Aquí vemos unos ejemplos de esterificación que se dan con ácidos provenientes de la fermentación. Tenemos el butirato de tilo, que es ácido búrico, más etanol. Y da un aroma a piña o a banano. El caproato de tilo, que es ácido capróico, más etanol. Y da un aroma a fruta tropical. Tenemos el butirato de isoamilo, que es ácido gurítico, más alcohol isoamílico. Y da un aroma a melocotón. Tenemos el acetato de fenil etilo, que es ácido acético, más alcohol fenil etilo. Ese tiene un aroma a rosas. Y el caprato de propilo, que tiene ácido caprílico y propanol. Ese tiene aroma a nueces. Caprilato de propilo, que es ácido caprílico, más propanol. Y da un aroma a coco. Y finalmente acetato de metilo, que da un aroma a manzana. Y este se hace con ácido acético y metanol. También tenemos algunos ejemplos, con ácidos carboxílicos, que fueron extraídos directamente de la madera. Como el galato de tilo, que da sabor a madera, por cierto. El agato de tilo, con aroma a especias. El ciringato de tilo, con un perfil a vainilla. Y el cinamato de tilo, con un aroma a canela. Vemos que son más complejos. Los estrés que provienen de los ácidos carboxílicos de la madera. En un barril, esto tarda años. Simplemente por la baja temperatura. Pero, ¿qué pasaría si aumentamos la temperatura? Pues la reacción se acelera. Un principio básico es la química. La temperatura aumenta la velocidad de las reacciones químicas. Esto no es un invento mío. Ya esto ha sido descubierto. También el movimiento acelera las reacciones. La radiación ultravioleta. Aumentar el área de contacto. Friturada. Bueno, hay varias formas. Entonces. En la lógica. Si calentamos. Se acelera la reacción. Que esto es lo que hace el reactor. Y la lógica nos dice. ¿El etanol se va a evaporar? Pues sí. Pero para eso vamos a poner un sistema de reflujo. Para que el etanol que se evapore. Se vuelva a condensar. Y vuelva otra vez al balón. O al reactor. Esta es la ciencia. La ciencia nos explica muchas cosas. Este sistema de reflujo. Fue inventado desde el siglo XIX. Yo no lo estoy inventando. Hay que estudiar. En una tercera etapa. Lo que se da. Es un proceso de oxidación. Las ligninas de la madera. Se oxidan. Y producen nuevos compuestos. Extremadamente complejos y aromáticos. Esto se da. Porque la madera del barril. Deja pasar oxígeno en su interior. Vamos a ver una pequeña lista. Con ejemplos. Aquí vemos como las ligninas. Se oxidan y producen. Vanilina. Que da ese sabor a vainilla. Siringal de hido. Que da aroma a especies. Huayacol. Que nos da esas notas ahumadas. Y el eugenol. Que nos da el aroma a clavo. Que interesante esto. El barril deja pasar oxígeno. También deja salir un poco. De etanol. Durante el proceso. Y esto es lo que hace la oxidación. Pero que tal. Si lográramos meter más oxígeno. En la reacción. Pues el proceso se va a acelerar. De nuevo. Esto no es un invento mío. Se lo pueden preguntar a un químico. Si en el reactor. Logramos que haya más oxígeno. Pues entonces la reacción. Va a ser más rápida. Y más aún. Si le metemos calor. Y más aún. Si le metemos movimiento. Con alergor. Así funciona. Bueno. Ahora que entendemos la química del barril. Y la química que se da en el reactor. Debemos agradecer. Y dar el mérito. A Brian Davis. En realidad. De la cabecita de él. Es que sale todo esto. A mí siempre me gusta darle el crédito a él. Porque él es realmente el que lo enseñó. El mérito mío. Es más simple. Porque. El reactor que él diseña. Es muy industrial. Es muy grande. Es muy difícil. El equipo que tiene. Traerlo a nivel casero. Yo lo que hice. Fue investigar. Y determinar. Qué equipo. Fácil de conseguir. Se podría hacer esto en casa. Para que lo haga usted. Para que lo haga yo. Yo no estoy pensando. En grandes industrias. Yo me enfoco a nivel casero. Los que me conocen. Saben que yo busco soluciones a nivel casero. Los profesionales. En destilados industriales. Son otros. Yo ahí no. Participo. Todos los aparatos. Que voy a usar. Se venden en Amazon.com. O en una tienda. Donde vendan equipos. De laboratorio. Que yo espero que haya. En todos los países. Yo hace unos. Cuatro años. Me gasté unos. Ciento cincuenta dólares. Americanos. En este sistema. Pero por supuesto. Que le he sacado. Pues. Cientos de litros. De provecho. Primero. Un balde de diez litros. Repleto de agua. Con dos agujeros. Para las mangueras. Una fuente de acuario. La cual se coloca. Dentro del balde. Sumergida en el agua. Una base de metal. De laboratorio. Ustedes la pueden fabricar. Si. Tienen esa habilidad. Un balón de estiración. Yo uso uno. De mil mililitros. Con boca veinticuatro. Ahí vamos a depositar. Setecientos cincuenta mililitros. De agua ardiente. Casero. Aromático. No un vodka. No funciona eso aquí. Con graduación. Entre cuarenta y ochenta por ciento. Lo recomendable es sesenta. Brian Davies. Recomienda el sesenta. Yo lo he hecho con cuarenta. Y con ochenta. Y queda bien. Ya ustedes después ven. Si lo diluyen. O lo dejan a cuarenta. O lo dejan a sesenta. O lo dejan a ochenta. Y esas cosas de cada quien. Yo por lo general. Lo coloco a sesenta. Y después lo rebajo a. Cuarenta. Pero ya es decisión de ustedes. Astillas de roble. Las que se comercializan para vino. Deben estar tostadas. No quemadas. Tres gramos como máximo. Porque si nos pasamos. Con muchos gramos. Lo que vamos a hacer es amargar. El destilado. Por los taninos. Por el exceso de taninos. Entonces hay que tener cuidado. Una pinza de laboratorio. Para sostener el condensador. El condensador. Puede ser de bulbos. Puede ser. Este que es recto. Puede ser de estirar. Ustedes deciden. Desde el pentín. Ustedes deciden. Yo utilizo. Un condensador recto. Aquí en este video. He utilizado otros. Eso sí. La boca tiene que ser veinticuatro. Es decir. La misma boca del balón. Si no. Pues. No se podrían adaptar. Y recuerden montarle. Un poquito de vaselina. Sin aroma. No juntas. Porque. Si eso se pega. No. Se separa. Instalamos las mangueras. En la entrada inferior. La manguera se conecta. Directamente a la bomba. Y. En la entrada superior. La manguera va. Al balde. Para que se dé. La circulación del agua. Que va a enfriar el sistema. Y se conecta. Y empieza a circular el agua. El condensador. Se deja destapado. Para evitar explosiones. No se puede tapar. Ahí tiene que entrar. Y salir aire. De hecho. Es parte del reactor. El oxígeno. Le damos. Un fuego bajo. Y lo dejamos. Entre seis y doce horas. ¿Qué les puedo decir? En seis horas. Es. Muy bueno. Ya en doce horas. No he notado mucho cambio. Pero. Si cambia un poquito. Tres horas. Ya se siente el cambio. Una hora. Es muy poco. Ustedes deciden. Que. Que tanto quieren. Ya en doce horas. Creo que no cambiaría más. Con este sistema. Podríamos dar por finalizado. El añejamiento. Si ustedes consiguen. Una bombilla. De radiación ultravioleta. Y se la ponen directamente al balón. Se acelera aún más el proceso. Yo no lo he hecho. Porque no he podido. Pero si ustedes lo hacen. Brian Davis. En sus patentes. Recomienda usar. Radiación ultravioleta. Acelera aún más. Me han preguntado. Por. Esos aparatos ultrasonicos. Esos aparatos ultrasonicos. Lo único que hacen. Es acelerar. La extracción. No aceleran. Las reacciones químicas. Entonces. Yo no los recomiendo. Ponerlo en un tarro. Con astillas. Yo lo he hecho. Pero lo que se da. Es principalmente. Extracción. No se da. Esos cambios complejos. En los aromas. Por la química. No se dan. De igual forma. Lo que les puedo recomendar. Es este sistema. De reflujo. Es el que me ha dado. A mi buen resultado. Este sistema. Es bueno además. Porque. Igual como en el barril. Se escapa la acetona. Y el acetaldehido. Aquí también se escapan. Porque son muy volátiles. Entonces. Por el movimiento. Y por estar abierto arriba. El etanol. Se condensa en reflujo. Y la acetona. Y el acetaldehido. Se escapan. Después de 12 horas. Ya no queda nada. Y mejora mucho. También la calidad del aguardiente. Y la pregunta es. ¿Queda igual? Pues sí. Queda igual. Brian Davis. De hecho. Hizo análisis químicos. Y comparó. Aguardientes. Añejados en barril. Y aguardientes. Añejados. Con este sistema. Y los resultados. Son los mismos. Las mismas sustancias químicas. Lo que queda ahí. Es romanticismo. De una bodega llena de barriles. Este sistema. Incluso. Es más amigable. Con el medio ambiente. Porque. No tienen que cortar. Ciertos de árboles. Incluso. Se puede hacer. Con derrame. Cuando se hace un barril. Se cortan árboles. Porque tienen que hacerse. Con. Tablas. De cierto tamaño. De cierto largo. Y se desperdicia. Mucha madera. Aquí no se desperdicia. Nada. Aquí. Si cortan un árbol. Hasta la última astilla. Se puede aprovechar. Entonces. Pues es algo. Considerar. También. Las bodegas de barril. Están por desaparecer. Cada día. Son más. Los productores. Que utilizan este sistema. Ya los hay. Hay varios. Incluso. Lo hacen en el vino. También. Ya en el vino. Están permitidas las astillas. Y todo eso. Espero no haberle golpeado. De legua en algo. Pero que bonita es la ciencia. Cuando se estudia. Y cuando se habla. Fundamentado. En datos científicos. Y no venimos ahí a decir. Eso no sirve. Eso no se puede. Hasta pronto.